Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Olga del Barrio, soy Personal Training y Fitness Nutrition Coach. En este canal vas a encontrar contenido de nutrición, sobre entrenamiento, muchísima motivación, historias de mi vida y de todo un poquito. Este video que les traigo hoy es un video muy especial porque les cuento mi experiencia con un aborto espontáneo que tuve hace mes y medio. Así que si quieres saber todo sobre qué me pasó, cómo fue, muchas de ustedes me pidieron que hiciera este video porque estaban pasando por la misma situación. Quédate a verlo y acompáñame. Ok, bueno pues esto va a ser un story time. Vamos a hablar básicamente de cuál fue mi experiencia buscando primero que nada el bebé, qué fue lo que pasó, que tuvo un aborto espontáneo. Bueno, esto fue un tema del que hablé en mi cuenta de Instagram. Estuve alrededor de dos semanas desaparecida de las redes sociales. Soy muy activa en mis redes sociales y al momento empezaron a preguntarme qué estaba pasando conmigo. Así que en este video voy a abrirles mi corazón, a contarles todo lo que me pasó. Y si he tomado la decisión de hacer este video es porque muchísimas personas pasan, muchísimas mujeres pasan por lo que yo también pasé. Y nadie lo dice, no hay muchos videos hablando de estos y cuando uno pasa por un momento tan triste como es un aborto y más cuando es un bebé buscado, uno necesita encontrar ese apoyo, ese ánimo en otras personas que vivieron lo mismo por lo que tú estás pasando. Así que si de pronto llegaste a este video por el título, si estás pasando por ese momento tan difícil ahora mismo, quiero que sepas que no estás sola, no te sientas mal, te mando todo mi cariño y toda la fuerza desde aquí. Y lo único que te puedo decir es que Dios sabe por qué hace las cosas y que todo va a pasar. Quiero hacer una pausa para pedirles perdón por el ruido que puedan sentir porque en este momento está lloviendo horrible en donde vivo y se sienten los truenos y están cayendo relámpagos y todo, así que perdón si por detrás de la grabación sienten algún ruido. Ok, bueno, yo para los que no me conocen o los que conocen poco de mí, yo tengo 31 años recién acabados de cumplir. Tengo un niño de 14 años que dentro de dos meses cumple 15 años. Tuve a mi hijo muy jovencita, sin ninguna experiencia, sin ninguna preparación. Básicamente no sabía a qué era lo que me iba a enfrentar al decidirse mamá con 16 años. No fue un bebé planeado, pero bueno, pasó y yo y su papá los recibimos con muchísimo amor. Y desde ese entonces para acá ha sido como toda una aventura. Debo admitir que si me tomó mucho tiempo por volver a buscar un bebé, fue porque pasamos mucho con mi hijo cuando era chiquito. Digamos que Michael se enfermaba demasiado, salió muy enfermizo, con problemas de alergia y vivíamos en los hospitales cada semana. Yo soy cubana para los que no me conocen y vinimos para acá, para Estados Unidos hace alrededor de 8 años. Y el niño se enfermaba muchísimo cuando vivíamos en Cuba. A eso súmenle que mi esposo no quería más hijos y entonces por eso me tomé todo este tiempo, que fue una pregunta que me hicieron muchísimo en Instagram, que por qué me demoré tanto para buscar otro bebé. Ok, hablando del tema de cómo empecé a buscar el bebé, fue como un resumen que le hice de mi vida siendo mamá tan jovencita con Michael. Entonces ya, este año, en el mes de abril, mi esposo y yo decidimos que queríamos tener otro hijo y empezamos a buscar bebé. Yo tenía puesto un anticonceptivo, fui y me quité el anticonceptivo y comenzamos a buscar bebé. Nosotros nos preparamos para buscar este bebé con ciertas cosas en base a la nutrición, ciertos suplementos que empecé a tomar, que si les interesa que le haga un video, si de pronto usted quiere buscar bebé y le interesa que yo le haga un video de cómo nos preparamos mi esposo y yo para buscar un bebé, qué tomamos, cómo fue nuestra alimentación durante ese tiempo, déjenmelo en los comentarios y yo con gusto les hago un video sobre ese tema. Entonces, empezamos a buscar bebé en el mes de abril y en mayo ya yo había quedado embarazada. En mayo quedé embarazada y me di cuenta en junio. Yo estaba haciendo los test de ovulación, estaba siguiendo como mi periodo y todo, entonces me di cuenta muy tempranito. Yo me acuerdo que ovulé en junio y esperé como una semana y a la semana de ovulación ya el test estaba dando positivo. Es decir, desde el primer mes que empezamos a buscar bebé, ese mismo mes quedé embarazada. Todo estaba transcurriendo bien y se la cita con el doctor. El embarazo estaba bien, automáticamente yo bajé la carga del entrenamiento, que eso fue algo que me preguntaron mucho también. De por sí, yo soy una persona que entrena súper intenso, levanto mucho peso a la hora de entrenar y desde antes de yo empezar a buscar, ya cuando yo me planifique para buscar bebé, yo dejé de entrenar a esa intensidad para no tener tanto estrés, ni a nivel físico, ni a nivel mental, porque sabía que el estrés en la búsqueda de un bebé como no me favorecía. Entonces yo dejé de entrenar con esa intensidad, estaba entrenando bien suave, a mis ritmos, sin mucho peso y cuando ya yo me entero que estoy embarazada, le quité el peso completamente a mis entrenamientos y entrenaba básicamente con mancuernas de 10 libras. Estaba, no estaba corriendo, estaba caminando, modifiqué completamente mi rutina y mi estilo de vida porque sabía lo delicado de los primeros 3 meses de embarazo, porque eso sí, leí muchísimo, busqué muchísima información, vi muchísimos videos en YouTube y me documenté bastante sobre el tema porque con mi primer hijo no tuve esa posibilidad, porque en Cuba básicamente no hay esos recursos y uno sale embarazada y vas a las consultas, pero no tienes como muchas maneras de intruirte y de conocer más acerca del embarazo ni nada. Entonces aquí sí tuve esa posibilidad, leí muchísimo, vi muchísimos videos, cuántos videos hay en YouTube sobre embarazo, cómo preparar el cuerpo para quedar embarazada, tips de ginecólogos, empecé a seguir a una ginecóloga maravillosa por aquí por YouTube y me ayudaron muchísimo esos videos. Bueno, todo iba transcurriendo súper bien, hice mi primera cita para hacer el ultrasonido y el ultrasonido me tocaba hacérmelo el día 11 de julio, el primer ultrasonido. Digamos que yo estuve haciéndome los test para ver que todo marchara bien porque como descubrí el embarazo tan tempranito era como esa incertidumbre, todo estará bien, no estará bien, qué estará pasando, pero yo me sentía bien. Hicimos un viaje a Orlando para el 4 de julio para ir a ver los fuegos artificiales allá y tal y el día 3 de julio estuvimos en los parques, aclaro, porque todas las personas que me siguen, que me vieron en el parque antes de que yo diera la noticia del aborto por mis redes sociales, me preguntaron, oh, ¿y te montaste en algún aparato? ¿te montaste en algo? ¿y por eso fue que abortaste? ¿abortaste por los ejercicios? No, yo no me monté en ningún aparato, en ninguna atracción del parque, más bien caminamos todo el día, nosotros tenemos pases anuales en los parques de Disney y vamos muy seguido, entonces no nos montamos en nada. Fuimos más bien a pasar el 4 de julio, a caminar y tal. El día 3 de julio sí caminamos muchísimo dentro de los parques, llegamos a la habitación del hotel, todo estaba marchando muy bien. El 4 de julio, cuando yo me levanto, yo voy al baño y veo que tengo unas manchitas. Eran unas manchitas carmelitas, no era nada brusco, no era un sangramiento grande, eran simplemente manchitas. Yo automáticamente sentí que algo no estaba bien, esa sensación, no sé si es ese sentimiento de uno como mamá, como mujer, yo sabía que algo no estaba bien. Yo había visto muchísimos videos de muchachas que habían tenido embarazos sangrando y todo esto, pero yo sabía que algo no estaba bien. Ok, el 4 de julio no pudimos salir a ningún lugar, pasamos el día entero en el hotel porque las manchitas fueron en aumento. No era como mucho sangramiento, pero ya no eran manchitas, ya era como más constante. El día 5 de julio regresamos para Miami en la mañana y vinimos directo de Orlando para el hospital. Pasé en el hospital todo el día 5, que fue un domingo. Me hicieron ultrasonido, me hicieron de todo y me dijeron que el bebé estaba bien, que todo estaba bien, que sacara una cita lo antes posible con mi ginecólogo para que él me chequeara, pero que todo estaba bien. El lunes 6 de julio saqué cita con mi ginecólogo, fui a ver a mi ginecólogo y cuando él me chequea, me hace un ultrasonido y me puso los latidos del bebé, todo estaba perfecto. Él me dijo, mira, no sé cuál es el motivo del sangramiento, pero todo está bien con el bebé. Me mandó progesterona para parar el sangramiento. Me mandó progesterona y me mandó reposo absoluto. Yo vine para la casa ese día, estuve acostada básicamente todo el día, empecé a tomar la progesterona, pero al martes siguiente empecé con unos sangramientos ya, pero era algo horrible, era demasiada sangre y ahí sí ya yo supe que yo estaba abortando porque si son sensibles, no vean este video, pero sí eran unos coágulos que eran básicamente del tamaño de mi mano. Cuando yo empecé a ver eso, yo sabía que ya definitivamente estaba abortando porque yo tenía cierto conocimiento de que el tamaño del embrión en aquel entonces era del tamaño de una blueberry básicamente, de un arándano, y al estar expulsando esos coágulos de sangre tan grandes, era imposible que no estuviera abortando. Yo sabía que yo estaba abortando. Cuando llamo al doctor, le digo, mira, ¿sabes qué? Yo creo que aborté, voy al médico, me hacen un ultrasonido y el doctor me confirma que había abortado. En la parte emocional, fue un golpe súper duro porque fue un bebé buscado. Yo siento que un aborto siempre es cuando tú deseas el embarazo y cuando estás buscando el embarazo, es muy duro porque de momento en que eso está ahí y tú te enteras como mujer, empieza una conexión que es inevitable, que es indescriptible, que solo lo siente el que es mamá y la persona que ha pasado por eso. Fue un golpe muy duro, yo recuerdo que pasé muchos días y les cuento que hablo de esto y todavía como que siento, aunque ya estoy en paz y aunque ya asimilé todo ese proceso y soy consciente de que Dios sabe por qué permite que las cosas pasen en nuestra vida, es muy duro y me tomó mucho tiempo, digamos que recuperarme emocionalmente, tuve que tener muchísimo reposo porque cuando aborté, no expulsé todo y tuve que terminar en un legrado. El legrado me lo realizaron el 13 de julio y tuve que tener dos semanas de reposo absoluto porque me tuvieron que raspar demasiado, me dijo la doctora, y entonces tuve que tener reposo, básicamente no me paraba de la cama, solamente para el baño, comer, mis necesidades, incluso estaba hasta trabajando desde aquí, desde la casa, y fue un proceso doloroso, pero también tuve mucho apoyo de parte de mi esposo, tuve mucho apoyo de parte de mis amistades, mucho apoyo de parte de todas las personas que me siguen en las redes sociales, que cuando yo me he desaparecido, semanas de las redes sociales, empezaron a escribirme, qué pasa, qué no está, todo está bien, habían varias personas que ya sabían que yo estaba embarazada porque yo no había dado la noticia, yo estaba esperando a ir al médico, que todo estuviera bien, y entonces dar la noticia a mis seguidores como tal, y habían varias personas que ya sabían que yo estaba embarazada, y automáticamente todo el mundo empezó a mandarme mensajes y tal. Cuando yo doy la noticia en las redes sociales, ya después del aborto, tuve mucho, mucho apoyo, y de verdad yo me siento súper afortunada de la comunidad que yo he creado en las redes sociales, y más que nada en Instagram, porque tuve full apoyo. El motivo por el que yo me decidí a hacer este video es porque cuando yo digo lo del aborto, me empiezan a escribir más de 10 mujeres que estaban pasando por lo mismo que yo, incluso me escribieron dos muchachas que habían abortado en la misma semana en la que yo aborté, y vi tanta necesidad de apoyarnos unas a las otras, vi esa conexión de que a veces uno siente que tiene la culpa, y de eso es de lo que yo les quiero hablar a ustedes en este video, contarles mi experiencia, de pronto si estás pasando por eso, si llegaste a este video por el título, no te sientas culpable. Los abortos, mis amores, hay un 30%, y es un porcentaje bastante elevado. De cada 100 mujeres, se estiman, las estadísticas dicen que el 30% de las mujeres tienen un aborto espontáneo. Hay muchos doctores que no te dan como una explicación, porque realmente no hay una explicación, digamos que científica, sino que hay algo que no se crea bien en el embrión, hay algo que no termina de deformarse como debe, y tu cuerpo solo lo expulsa. Digamos que esto es lo que te puede decir el médico. Yo te digo, yo creo 100% en Dios, y de verdad, yo sé que Dios tiene un propósito con la vida de cada uno de nosotros, y cuando Él no permite que algo pase, hay un porqué detrás de eso. Yo en todo este momento me agarré muchísimo más fuerte de Dios, y solo dije, yo sé que hay un propósito mejor detrás de todo esto, lo dejé todo en las manos de Él, sé que no dependió de mí, que no fue por los ejercicios, que no fue porque me fui de viaje, que no fue por algo que yo hice, sino que yo entendí que si Dios permitió que esto pasara, fue por algo, y que yo no hice nada que me causara el aborto, sino que así pasó porque así tenía que pasar. No te sientas sola, de verdad, es un proceso muy duro, háblalo, háblalo, porque muchas veces cuando nos pasan este tipo de cosas, lo que más daño nos puede hacer es no hablarlo con alguien, con un amigo, con un familiar, con tu pareja, háblalo, díselo a la gente, sácalo de adentro, porque a veces el dejar todas esas emociones adentro nos terminan haciendo más daño. No es tu culpa, no hiciste nada malo para abortar, simplemente que las cosas pasan cuando tienen que pasar, y yo soy de las personas, siempre se los digo en Instagram, yo soy de las personas que creen que todos tenemos con un librito debajo del brazo, con lo que está escrito en nuestro destino, que nos tiene que pasar. Muchas me preguntan si voy a volver a buscar bebé, por supuesto que sí, ahora tengo que esperar tres meses de reposo después del legrado, porque al tener un legrado como que raspan toda esa camita donde debe de ir implantarse el embrión, y entonces hay que esperar un tiempo para que se recupere toda la zona del útero y todo eso se sane, y entonces después comenzar a buscar de nuevo. Ya estamos casi que a finalizar el año, vamos para septiembre, y ya tenemos como decisión empezar a buscar para el año que viene, o sea, fin de año, el año que viene, pero no ahora mismo porque tendríamos que esperar hasta octubre. De verdad, yo estoy muy agradecida con el apoyo que he tenido de todos ustedes, la decisión de este video, de hacer este video, de comentar una parte de mi vida personal con ustedes, es porque sé que hay muchas personas pasando por lo mismo, lo vivimos a diario, muchísimas mujeres, muchas mujeres a diario pasan por esta situación, y lo que quiero es que no se sientan solas, que no sientan que hicieron algo mal, que no sientan culpa, que no se queden en esa depresión, sino que traten de continuar la vida, de seguir adelante, y créanme que muy pronto van a tener la oportunidad de volver a tener ese bebé que tanto desean. Mi mayor deseo con este video es que si tú estás pasando por eso, entiendas que yo también pasé por ahí, y que yo también sentí lo que tú estás sintiendo ahora mismo, y que todo va a pasar. Todo va a pasar, y muy pronto, cuando ya este capítulo pase, vas a entender que todo tiene un porqué, y que muy pronto vas a poder tener esa bendición de tener a tu bebé. Así lo declaro yo, así lo siento yo en mi vida, y pues nada, hasta aquí, porque básicamente era contar mi experiencia, muchísimas de ustedes me lo pidieron, y también vi que había muchas muchachas pasando por lo mismo que yo. Hubo una muchacha que me escribió hace poquito, y me dijo que todavía estaba deprimida, que todavía no podía salir como de eso, que no lo había hablado con mucha gente, y estuve hablando mucho con esta muchacha por Instagram, y si estás viendo este video, háblalo, háblalo con tu mamá, con una amiga, con tu pareja, acuérdense que los hombres demuestran el dolor muy diferente a nosotras, pero ellos también pasan, ellos también los sufren, ellos también los sienten, porque acuérdense que el bebé es de los dos, y los dos pasan de diferentes maneras el duelo, pero los dos los sufren de la misma manera, aunque no se muestren igual. So, háblenlo, y nada, espero que de verdad este video les ayude, si llegaron al final del video, gracias por verlo, es un video personal, no es nada de lo que están acostumbrados a ver en el canal, pero creo que van a tener varios videos con History Time, para que también conozcan un poquitico más de mi vida, detrás de todo lo que ustedes ven, de la nutrición, el fitness, etc. Irle dando un poquitico de color también al canal, porque no todo es perfecto en mi vida, y así me gusta mostrárselo, y así voy a empezar a mostrárselo por todas mis plataformas, incluyendo YouTube también, así que, si quieren el video de cómo me preparé para buscar un bebé, déjenmelo saber en los comentarios, yo con mucho gusto se lo hago, y también les recomiendo todos los tips y cosas que mi esposo y yo hicimos, para poder quedar embarazados rápido, así que nada, mis amores, muchísimas gracias, si llegaste a este video y no estás suscrito al canal, te recomiendo que te suscribas, y más si te gustan los temas de nutrición, fitness, entrenamiento, estilo de vida, motivación, suscríbete, activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo video, y síganme también en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, en Facebook me encuentran como Olga del Barrio, y en Instagram me encuentran como Lifestyle by-Olgi, Olgi, pero igual si ponen Lifestyle by-Olgi les va a salir, les mando un besote, y nos vemos en un próximo video.